¡Hola! ¡Estás en Emilius VGS! Es asombroso cómo la tecnología va creciendo y descubrimos aplicaciones interesantes. Este es el caso de Volu, que nos permite grabar de manera volumétrica nuestros movimientos, para luego proyectarlo en cualquier superficie gracias a la realidad aumentada. En este video te explicaré todo el detalle. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Bajo el lema Bringing People to Your Reality, VoluGram es la plataforma ideal para generar contenido 3D a través de un video. ¿Te suena el término video volumétrico? Pues es una técnica que consiste en digitalizar un espacio tridimensional como una escena o un objeto en movimiento, haciendo posible que se pueda observar dicho elemento desde varios ángulos posibles. Esto aumenta la inmersión y la capacidad de contar historias. Esta tecnología, que antes era posible solamente con equipos complejos y en un estudio, cada vez está siendo asequible gracias a estas iniciativas. Volu es una app que permite hacer todo eso y más. Agrega la realidad aumentada para poner tus VoluGrams en el mundo físico y así realizar divertidos clips para tus redes sociales e inclusive puedes agregar filtros, llamados superpoderes, a tus VoluGrams. Esto sí es una interesante propuesta. ¡Ahora sí, vamos a probarlo! Descarga la app. Disponible por ahora en Apple Store. Créate una cuenta y comenzamos a explorar. Un punto que me pareció importante son los niveles de privacidad que te brindan. Te dan la opción a escoger y eso se agradece. Este es el Home principal. Es así como se ve apenas se entra. Habrá información sobre tutoriales, los superpowers, los Tendry VoluGrams, que son como personajes públicos. Y ahora te preguntarás, ¿cómo comienzo a crear mi propio VoluGram? Pues vamos ahora directamente a explicarte. Entramos a la opción Creator. Nos aparecerá una serie de instrucciones. Tienes que seguirlo a pie de la letra. Como por ejemplo, mapear la zona. Pararte en una zona estática y comenzar a realizar un movimiento. Como yo soy bien gracioso, comencé saludando y luego ya pasé a generar un gesto típico que hago, ¿no? Ponerme en los lentes de realidad extendida. Luego ponemos un nombre al archivo y esperamos que procese. ¡Listo! Acá lo tenemos, mi primer VoluGram. Si queremos usarlo, debemos descargarlo y así empezar a generar contenido. Ah, y antes que me olvide, ¿te acuerdas de los superpowers? Pues estos filtros permiten generar efectos interesantes sobre tu cuerpo volumétrico. Yo espero que vengan muchos más. Ahora sí, vamos a probarlo. Este fue mi primer ejemplo. Vemos a este personaje con su movimiento especial. El superpower Ghost me pareció muy llamativo. Luego de unos intentos más, ya me volví experto utilizando superpowers. Mira mis otros hermosos ejemplos. Y crees que solo funciona dentro de casa, pues te equivocas. Lo probé en un lugar abierto. En la playa funciona muy bien y con el paisaje queda más que genial. Un detalle que me gustó bastante es darme cuenta de las sombras y cómo se ven en el entorno. Además, era más que obvio que podemos manipular nuestro bologram y hacerlo gigante. En fin, puedes hacer varias experiencias interesantes que pueden ser fácilmente compartidas y, quién sabe, hasta virales. Este es solo un paso entre las múltiples opciones que pueden existir con esta tecnología. El video volumétrico, al igual que otras tecnologías que se consideraban lejanas, ahora están en la palma de la mano. Estoy ansioso por ver qué más podemos generar con Volu. Seguiré informando al respecto. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. 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 Bye.